Cuando la tristeza solo me aguanto, cuando los problemas son unos cuantos Salgo a caminar, dejo de enrolar, se siente bien Cuando la tristeza me aguanto, cuando los problemas son unos cuantos Salgo a caminar, dejo de enrolar, se siente bien Sé que tu familia te detiene, porque marihuana no me quiere Pero eso no sé que por tanto ellos no tienen Y si me dijera que regalo pa' que prueben, ey Y del mañanero no me aguanto, así luego me jure yo del espanto Nunca me ha faltado desde que la planto, pero si no plantas pana te comparto 24-7, no existen billetes, nadie me baja de arriba, voy en un cohete El pa' compas de primera, el manso filete, hasta los tallar, amigo, voy de chacurrete 24-7, fúmate un moñete, como huele a mi del 200 resinete Ponerle bonazo y prende el gollo con soplete Prefiero un cerro de gollo que uno de billetes Cuando la tristeza son unos cuantos Cuando los problemas son unos cuantos Salgo a caminar, dejo de enrolar, se siente bien Cuando la tristeza aguanto, cuando los problemas son unos cuantos Salgo a caminar, dejo de enrolar, se siente bien Agradecido por un nuevo día, hoy me levanté Sin saber lo que depararía, solo con la fe Con la fe de Kineco, le va a quedar más que algo Después de haber estado en el estudio con Danco Yo me estás grabando, bro, me estás fumándolo Del 27 al 40 representando yo De puente alto a la nube, como El poner y Blower en los 90 se disponen a romper los esquemas Prende la mesa que engema el escenario Prende el falla mientras la mota se quema Unos me dicen jedos, otros me dicen jera Y eso no da el derecho pa' que se fume mi hierba Prende la mota, como dice el tipo aceta Si queda poca, entonces llama hasta el billeta Y crea vivo, solo una fuma se pega Pero los bombotajas estoy seguro que lo sé Cuando la tristeza solo me aguanto Cuando los problemas son unos cuantos Salgo a caminar, después de enrolar se siente bien Cuando la tristeza me aguanto Cuando los problemas son unos cuantos Salgo a caminar, después de enrolar se siente bien Se siente bien Después de enrolar se siente bien Se siente bien Después de enrolar se siente bien